Estudiaremos la vida de cada mujer en la Biblia, plasmada en la Palabra de Dios, que caminó al lado de Dios. Y esta es la de sus historias, sus vidas, que ha quedado plasmada, ¿para qué? Para ejemplo de cada uno de nosotros, para ser restauradas en el tiempo que vivimos ahora, para el tiempo del fin, ¿verdad? Ahora le vamos a dar el tiempo a nuestras hermanas, con el grupo de alabanza, por nuestro canto tema, que estaremos escuchando día con día, hasta el 8 de abril. Así que hermanas, tomen su tiempo con el canto tema. Mujeres, ¿dónde estamos las mujeres? ¿Puestas de pie, solo mujeres? ¿Dónde estamos? ¿Dónde están las princesas? ¡Vamos! ¡Vamos, niñas! ¡Vamos, princesas! ¡Vamos! ¡Puestas de pie! ¡Hay muchas hermanas que faltan! ¡Muchísimas hermanas! ¡Hermanas! ¡Hermanas! Ahora sí, nos damos cuenta, no solo somos una, somos muchas! Y todas somos hermanas, no tenemos la misma sangre, pero compartimos el mismo Dios. Que disfrutamos de esta semana, que disfrutamos de esta semana y que aprendamos algo para llevar a nuestros hogares y compartir con nuestra familia. Amén. Puestos de pie, todos, vamos a entonar el canto tema. Todos, hermanos. Soy tan pobre, mi Señor, que has visto tú en mí. Si al mirar mi interior, mis defectos fluyen en sí. Mas si tú me has llamado, estoy dispuesta a servir. Mi respuesta, Señor, esteme aquí. Transformada en tus pies, por tu espíritu seré, transformada en tus manos a su asija de este barro. Como el gran alfarero, oh, Señor, hazme de nuevo para compartir de aquel que murió en un madero. Un en mí el amor, por las almas que él compró, un espíritu de siervo, cual tuviera el Redentor. Y sabiduría, Padre, para conocerte a ti, quiero envejecer sirviéndote hasta el fin. Vamos, mujeres, hasta el fin. Transformada en tus pies, por tu espíritu seré. Pon en mis labios las palabras que yo debo de decir. Un carbón de tu altar, en mi boca al hablar. Transformada por tu espíritu, para predicar. Transformada en tus pies, por tu espíritu seré. Pon en mis labios las palabras que yo debo de decir. Un carbón de tu altar, en mi boca al hablar. Transformada por tu espíritu, para predicar. Transformada por tu espíritu, para predicar. Amén. Amén. Pueden sentar. Gracias, hermana. Queremos envejecer sirviendo al Salvador, ¿verdad? Y llevar muchas almas a sus pies. Ahora, vamos a darle el tiempo a nuestra hermana Nasira. En primer lugar, queremos darle gracias a Dios, porque en el corazón de nuestra, la directora de Damas, nació en que como mujeres deberíamos tener una campaña. Y entonces, es un trabajo, yo sé, hermana, gracias, hermana Lidia. Y yo sé que es de constante oración. Y es el resultado que veremos día con día durante esta semana y para gloria y honra de nuestro Dios. Así que, nuestra primera predicadora, hoy en Santo Sábado, nuestro Dios, tenemos la dicha, ¿verdad? De tener a nuestra hermana Nasira, esposa del pastor de distrito, pastor Morgado, hermana, tome su tiempo y que la palabra de nuestro Dios cede en sus labios y que la use poderosamente para hablarle a su pueblo. Que Dios bendiga a nuestra hermana. Amén. Amén. Feliz sábado, iglesia de Lakeworth. Ay, perdón. Escuché un amén, que ya, eso lo hice, a ver si estaban atentos. Feliz sábado, iglesia de Norwood. Ah, ahora sí, ¿verdad? Es un gozo para mí estar aquí. La verdad que es un gozo y un privilegio estar con ustedes. Esta es mi primera vez aquí predicando con ustedes, pero vamos a estudiar juntos, porque nuestro Dios nos quiere hablar a todos. Inclinemos nuestros rostros para tener una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, tú conoces nuestros corazones, nuestra mente. Por favor, saca cualquier pensamiento que esté en nuestra mente, que esté en nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz claramente. Abre nuestros ojos, quita la venda y ayúdanos a ver tus milagros en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la historia de la mujer Tsunamita? Una por allá, dos por allá. ¿Qué me puede decir qué aspecto de esa historia le ha gustado? Vamos a ver. Todos participamos aquí. ¿Qué le ha gustado, qué le ha llamado la atención, qué recuerda de la historia? ¿Lidia? Bueno, la mujer Tsunamita, estamos hablando con el siervo Eliseo. ¿Alguien sabe esa historia, se recuerda de algo? A ver. Queda cerca, queda cerca, más arriba. Así que, a veces es confuso porque en ese capítulo hay muchas historias y muchas historias muy buenas. Pero bueno, vamos a recordarnos. Pero antes quiero preguntarte esa pregunta. ¿Alguno de ustedes, cuántos son de México aquí? ¿Cuántos son de Nicaragua? ¿Guatemala? Uy, bastantes, le ganan aquí a los mexicanos. ¿De Honduras? Ah, miren, habemos, habemos unos cuantos. ¿Qué otro país? Yo creo, cualquier lugar de Centroamérica. Yo creo que aquí cubrimos los más que hay, ¿verdad? ¿Del Salvador, pupusas? ¿Quién? Ah, ya tenemos al hermano, ¿ve? Bueno, ¿cuántos de ustedes en su país han mandado a construir una casita, un cuarto, un apartamento, para tenerlo ahí para la vejez? ¿Cuántos de ustedes? Aquí tenemos dos. Y yo digo, aquí tenemos otra. Y yo digo un cuarto porque no sé en sus países, pero en mi país se utiliza la frase cuartería. Y son como varios mini apartamentos, pero se lo dice en mi país cuartería. Que está ahí, es una sola sala, se divide muchas veces con tela o con otras cosas. Ahí se pone la camita, se divide para la cocina y unas sillitas para la salita. Pero vamos a quedarnos con esa pregunta en la mente. Y vamos a ir a Segunda de Reyes 4, 8 al 37. Ahí es donde encontramos la historia de la mujer Tsunamita. Y cuando le empiecen a leer, se van a dar cuenta de qué historia estamos hablando. Así que cuando estén listos, yo quiero escuchar decir un amén. Ay no, pero con más garbo que a mí me han dicho que la iglesia de Norwood es la mejor. La que más fuerte alaba a Dios. Así que, ¿le encontraron? Ah, ahora, ahora. Dice, un día, esta es según mi versión, es una versión diferente a la que ustedes tienen, pero es la Biblia, ustedes saben, la Biblia tiene varias versiones. Pero me gustó esta versión porque voy a hacer hincapié en un aspecto. O sea, quería que esa palabra fuera más clara, que la entendiéramos mejor. Un día, Eliseo pasó por Tsunam y una mujer rica que vivía allí le insistió para que se quedase a comer. Fíjense, quiero que recuerden esto. Le insistió para que se quedase a comer. Recuerden esa frase. Desde entonces, cada vez que pasaba por allí, se detenía a comer. La mujer dijo a su marido, mira, creo que ese que nos visita cada vez que pasa es un profeta santo. Vamos a construirle en la terraza una habitación pequeña con una cama, una mesa, una silla y un candil para que se aloje en ella cuando venga a visitarnos. ¿Sería esto? ¿Un cuarto? En mi país. ¿Tiene todo lo que les dije? A ver, me perdí. Un día que Eliseo llegó allí, subió a la terraza. ¿El cuarto de Eliseo estaba en dónde? Pero, otra frase, ¿qué más? Al segundo piso, arriba, ¿verdad? Estaba arriba. No estaba abajo, estaba superior. Y me imagino yo que ese cuarto era el único que estaba arriba, porque todo lo demás de la casa de la mujer Tsunamita estaba abajo. Luego dijo a su criado Guesi, 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 me sale ahí a mí, pero bueno. Llama a esa Tsunamita. Él la llamó y cuando se presentó ante él, Eliseo ordenó a su criado que le dijese, ya que has tomado todas estas molestias por nosotros, dinos, ¿qué podemos hacer por ti? ¿Necesitas pedir algo al rey o al jefe del ejército? Pero ella respondió. Pero ella respondió, vivo a gusto entre mi gente. Eliseo insistió, fíjense. Ella le respondió a Eliseo, estoy bien, no necesito nada. Pero Eliseo insistió, ¿recuerden esa frase? ¿Se recuerdan la primera? Bueno. Eliseo insistió, ¿qué podremos hacer por ella? Entonces Guesi o Guesi sugirió, no sé. Pero no tiene hijos y su marido es viejo. Eliseo dijo, llámala. La llamó y ella se quedó en la puerta. Eliseo le dijo, el año que viene por estas fechas estarás, estarás abrazando a un hijo. Ella respondió, no, señor mío, hombre de Dios, no engañes a tu servidora. Pero la mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo el año siguiente por aquellas fechas, tal como le había anunciado Eliseo. El niño creció un día en el que salió a ver a un criado. Ay, pero me perdí, es que es tan largo esta historia. A ver, ¿alguien que me ayude qué versículo era? 19. Le dijo, el niño creció y un día que salió a ver a su padre que estaba con los cegadores, le dijo, me estalla la cabeza. El padre ordenó a su regazo. El padre, yo creo que yo estoy perdiendo la vista, por favor le dicen a mi esposo que necesito. El padre ordenó a un criado, llévaselo a su madre. El criado lo llevó a su madre y ella lo tuvo sentado en su regazo hasta el mediodía, pero el niño murió. La mujer subió, lo acostó en la cama del profeta, cerró la puerta y salió. Luego llamó a su marido, le dijo, mándame a un criado con una burra. Quiero ir corriendo a ver al profeta y regresaré inmediatamente. Él le preguntó, ¿cómo que vas a visitarlo hoy si no es luna nueva ni sábado? Ella contestó, no te preocupes. La mujer aparejó la burra y ordenó a su criado, llévame, camina y no me detengas hasta que yo te lo ordene. Partió y llegó al monte Carmelo donde estaba el profeta. Al verla de lejos, el profeta dijo a su criado que es ahí, por ahí viene la tsunamita, corre a su encuentro y pregúntale cómo está ella, su marido y su hijo. Ella respondió, estamos bien. Cuando llegó al monte, en donde estaba el profeta, ella se abrazó a sus pies y que es ahí se acercó para apartarla. Pero el profeta le dijo, déjala, que ella está llena de amargura. El Señor me lo había ocultado, sin hacérselo saber, sin hacérmelo saber. Ella le dijo, ¿acaso te pedí yo un hijo? No te advertí que no me engañaras. Eliseo ordenó a Geseí, prepárate, coge mi bastón y ponte en camino. Si encuentras a alguien, no lo saludes y si alguien te saluda, no le respondas. Luego pone mi bastón en la cara del niño. La madre del niño le dijo, juro por el Señor y por tu vida, que no me iré sin ti. Entonces Eliseo se levantó, se levantó y partió detrás de ella. Geseí se les había adelantado y había puesto el bastón sobre la cara del niño, pero no tuvo respuesta ni señales de vida. Entonces al encuentro de Eliseo, entonces salió al encuentro de Eliseo y le dijo, el niño no ha despertado. Eliseo entró en la casa y encontró al niño muerto y acostado en su cama. Pasó a la habitación, cerró la puerta tras de sí y se puso a orar al Señor. Luego se subió a la cama y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. Mientras estaba atendido sobre él, el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Eliseo se bajó y se puso a andar de un lado para otro. Luego volvió a subirse, a atenderse sobre él. Entonces el niño sornudó siete veces, abrió los ojos. Entonces Eliseo llamó a Geseí y le dijo, llámalas una mitad. La llamó y ella se presentó ante Eliseo que le dijo, toma tu hijo. Ella se acercó, se echó a sus pies y le hizo reverencia, tomó al niño y se fue. Leí bastante, ¿verdad? Se perdieron. Pero yo quería leerles la palabra de Dios desde el principio hasta el final. Porque en la palabra de Dios, hermanos, hay poder. No, no, no. Ese amén fue como una hermana aquí que cree verdaderamente. En la palabra de Dios hay poder. Créelo. Tú tienes que decir un amén fervoroso porque cada vez que tú abres el libro de la palabra de Dios, no estás abriendo un libro de una matutina. No estás abriendo un libro de los que están ahí en la mesa. Estás abriendo el libro más poderoso que hay en todo el universo creado por nuestro Dios. Cada vez que tú abres la palabra de Dios, es Dios mismo hablándote a ti. No puede haber algo más poderoso que la palabra de Dios. La Biblia que tenemos, sea que la tengamos en libro, en iPad, en teléfono, sigue teniendo el mismo poder, sigue teniendo la misma vigilancia. ¿Ustedes sabían que la palabra de Dios, el libro, la Biblia, es el libro más vendido en todo el mundo? ¿Es el libro más reproducido? No por lo que nosotros hacemos de ponerlo en papeles y imprimirlos, sino porque es un libro donde hay poder y donde la palabra de Dios tiene que llegar hasta los confines de la tierra para que nuestro Jesús pueda regresar en majestad y gloria. Y saben, esta historia es interesante y muchas veces de esta historia nos gusta recordar de cómo la mujer no podía tener hijos y el hijo se le murió. Y nos gusta ver cómo Dios actúa de esa manera. Y sí, esa es otra enseñanza. Pero en esta mañana vamos a ver tres puntos de esta historia. Y son tres puntos de que como mujer, tanto como hombre, son importantes en nuestra vida. Y es que, ¿se acuerdan el primer versículo, la primera frase que yo les dije? Dice que ella le insistió, ¿a qué? ¿A qué qué? Que se quedara a comer, ¿a quién? Es muy importante que tomemos esas notas. El primer punto es, que quiero hablar, es la invitación a comer. Y es que en esta historia y en cada libro de la Biblia, Dios está tratando de revelar su amor por ti. Cada libro que vemos, aún los que hablan de genealogía y genealogía, que a veces son un poco aburridos leerlos, y decimos, ¿habrá algún mensaje aquí más que saber la genealogía de tal persona, tal persona, tal persona? Aún en esos libros, Dios está revelando su plan redentor para ti y para mí. Y es que en esta historia, Dios nuevamente revela el plan redentor de Cristo Jesús. Y es que Eliseo es un profeta, pero Eliseo en esta historia también representa a Jesús. Jesús está deseoso que tú lo invites a comer a tu mesa. Ahora, ¿le estás abriendo la puerta? ¿Qué nos dice Apocalipsis 2.30? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es un versículo que casi mente lo sabemos de memoria. Lo repetimos constantemente. Abre la puerta. Cuando vamos a dar estudios bíblicos, cuando le presentamos el amor de Dios a otras personas, Ese es uno de los versículos que usualmente muchas veces le presentamos. Porque Dios está loco por cenar contigo, por comer contigo. Ahora, Dios no va a entrar. Dios no va a comerse un frijol contigo. Dios no va a comerse un arroz contigo. Dios no va a comerse un atole contigo, un tamal, un congrí, un pollo, una carne, un asado, lo que sea. Lo que a ti más te guste. Dios no va a comerlo contigo si tú no le invitas. Y estábamos hablando hoy de cómo Dios nos da el libre alberdrío. Es que Dios nos da la oportunidad y el privilegio de que tú le digas, Señor, yo te acepto. Señor, siéntate en mi mesa. Señor, la cabecera es tuya. Yo quiero estar al lado tuyo, Jesús. Porque tú eres mi rey. Nuestro Salvador está tan deseoso de que tú y yo le abramos la puerta. Que tan solo desea que le demos una, una oportunidad. No dos, no tres. Que tú y yo le demos una oportunidad. Porque es lo que el ser humano necesita. Una oportunidad para que podamos conocer y reconozcamos que tenemos un Dios soberano, compasivo, lento para la ira. Pero sobre todas las cosas, un Dios de amor. Y tal vez ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es posible de que una oportunidad solamente le necesitamos de dar? ¿Qué acerca de esas personas que vienen a la iglesia, aceptan a Dios y se van de la iglesia? Ah, mi querido hermano y hermana. Esas personas que se fueron de la iglesia probaron cuán bueno y agradable es el amor de Dios. Y cada vez que usted les pregunta, esas personas van a recordar esa etapa de esa relación con Dios, de esa cena que ellos tenían con Dios como algo especial. Y es por eso que el que conoce a Jesús, muy difícilmente no regresa a sus pies. ¿Cuántas veces María Magdalena no se fue, pero regresó a los pies del Maestro? Porque había cenado con Él. Sabía cuán grande y poderoso era nuestro Dios. ¿Cuántos de los que están aquí se han ido y han regresado? Porque han probado cuán bueno es nuestro Dios. Así que si hay alguno aquí que todavía no le hemos dado la invitación a nuestro Dios y le insistimos, Jesús, por favor, por favor, ven, come conmigo. Estamos perdiendo la mejor oportunidad de nuestra vida. La mejor oportunidad de nuestra vida no es cuando nos dan un trabajo que nos pagan más. La mejor oportunidad de nuestra vida no es cuando recibimos cargos más altos en la iglesia. La mejor oportunidad de nuestra vida no es cuando recibimos títulos y honores y nos graduamos de tal universidad. La mejor oportunidad de nuestra vida no es cuando venimos de nuestros países y llegamos a este país y empezamos a ver cuán diferente es y cuán diferencia hace el dinero que ganamos aquí con el dinero que ganamos en nuestro país. La mejor oportunidad de nosotros es saber que Jesús está cenando en nuestra mesa. Y es que cuando Jesús cena en nuestra mesa, nuestras familias son restauradas. Cuando Jesús cena en nuestra familia, nuestros matrimonios se mantienen unidos. Cuando Jesús se mantiene en nuestra mesa, nuestra vida sigue confiada y anclada en Cristo Jesús. Eso no significa como en la historia de la Tsunamita que los problemas no van a venir, que tu hijo no se va a morir, que no vas a sentir angustia. Esto significa que a pesar de, ponle nombre a tu problema, que a pesar de, tu confianza está en Cristo Jesús. Y si nos damos cuenta en la historia de la Tsunamita, cuando su hijo murió, quizás para mí como madre y tal vez algunos padres que están aquí se pueden identificar, pero para mí imaginarlo nada más, que un hijo mío se muere. Y si hay alguien aquí que ha pasado por ese dolor, eres una guerrera de Dios. Dios tiene un plan especial para ti. Pero yo solamente imaginar ese dolor, mi corazón se me arruga grandemente. Por mi mente pasa que mi vida se acaba. Porque yo no imagino mi vida sin uno de mis hijos. Yo quiero, primero yo morir antes que mueran mis hijos. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Por eso, Él murió primero. Por ti y por mí. Para que podamos gozar de una vida gloriosa con Él. Y mira la Tsunamita lo que hizo. No le importó sus problemas. Puso al niño en la cama. Le dijo a su esposo, mándame a un burro, que me voy. No le dijo, nuestro hijo ya murió. No, bueno, la historia por lo menos ahí bíblicamente escrita no lo dice. Si le dijo o no le dijo es un misterio. Pero vamos a suponer que no le dijo. Se fue porque ella sabía dónde estaba su confianza. Ella sabía dónde encontrar a su Redentor. Ella sabía dónde su milagro iba a suceder. Ella confiaba plenamente en Dios. No confiaba en Eliseo. Ella confiaba plenamente en el Dios de Eliseo. La historia no es acerca de Eliseo, el profeta y la mujer Tsunamita. Esta historia es sobre la mujer Tsunamita y su amor por un Dios Redentor y Salvador. Y con esto te quiero llevar al segundo punto. En la historia nos damos cuenta de que la mujer Tsunamita, mira cómo Dios obra a través de toda su Biblia. La mujer Tsunamita le hizo el cuarto de Eliseo a dónde? Arriba. No se lo hizo abajo, no se lo hizo al lado, se lo hizo arriba. Y con esto quiero enseñarte una enseñanza. ¿Qué lugar tiene Dios en tu vida? ¿Tiene el lugar alto y exclusivo? ¿Tiene el primer lugar en tu vida? ¿Para ti Dios es todo y sin Él nada? ¿O estás tan atareado en las cosas, atareada en las cosas de la vida, de que ahora mismo te pones a pensar, ¿qué lugar tiene Dios en mi vida? Porque muchas veces las cosas en las que estamos ocupados, nuestra mente y nuestro corazón, no nuestras manos, nuestra mente y nuestro corazón, no son el lugar de Dios primero. Y tal vez tú me puedas decir, yo leo mi Biblia, lo primero que hago es leer mi Biblia, orar, hacer mi culto. Y ese es mi primer tiempo para Dios. Es bueno, no me vayan a tomar a mal, porque muchas personas piensan que cuando yo digo esto es malo. Es bueno, le está dando el tiempo que Dios se merece, pero es que Dios no solo se merece ese tiempo. De la mañana que te levantaste, oraste, leíste tu Biblia, tuviste tu comunión. Dios se merece el primer lugar en todo. Cuando te bañas, cuando comes, cuando estás trabajando, cuando estás sirviendo a lo demás, cuando estás de regreso para tu familia, cuando quizás no estás leyendo la Biblia ni orando, pero estás en comunión y en convivencia con tus hermanos, en ese tiempo también Dios se merece el primer lugar. Y dirás, pero ¿cómo se merece el primer lugar? ¿Cómo le voy a dar al primer lugar con mi familia? Siendo un Dios para ellos, representando un Jesús. Mis hermanos, muchas veces pensamos de que Satanás está constantemente atacando a los jóvenes. Y yo les quiero decir algo. Muchas veces como pueblo de Dios creemos esa gran mentira. Déjenme decirles que Satanás no está loco, ni su primer objetivo es tentar a los jóvenes de la iglesia. Ay, qué tristemente pensamos muchas veces. ¿Alguien sabe por lo que Dios, perdón, por lo que Satanás está loco por tentar destruir? ¿Alguien sabe? Los hogares, los matrimonios, las familias. Ustedes no se dan cuenta de que si Satanás logra destruir la familia, la creación y el regalo perfecto que Dios nos regaló en el mundo, Jesucristo, el matrimonio y la familia. Si Satanás logra destruir eso, está destruyendo todo lo demás. Está destruyendo a los niños, está destruyendo a las mujeres, está destruyendo a los hombres. Y lo que muchas veces y constantemente decimos es, está destruyendo a los jóvenes. Es que las estadísticas del mundo nos muestran de que los jóvenes que tienen problemas, adicciones y han estado en la cárcel o han sufrido otros trastornos, vienen de hogares disfuncionales. Vienen de hogares donde el papá no estuvo presente o donde la mamá no estuvo presente. Y la psicología de este mundo nos dice, ¿ustedes saben quién es más importante? Que la figura paterna, no materna, paterna, es la más importante en los hogares. Y sí, las mamás los parimos, damos la vida por ellos, los conocemos mejor que nadie. Pero fíjense cómo Dios trabaja a través de todo. Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Hombres, ustedes son la representación de Dios en sus hogares. Las mamás también. Pero esa figura que ustedes tienen, tienen que ponerla en práctica. ¿Y saben qué? Y puedo decir, sí, sí hay madres-padres. Sí hay madres-padres. Yo vengo de una familia disfuncional, donde mis mamás y mis tías se criaron sin un papá. Donde yo me creé sin una mamá y sin un papá. Pero aquí me tiene Dios. Y es que Dios habla de maneras diferentes. Dios siempre te va a mandar un ángel. Si tú dices, ay, hermana, ya conmigo el caso está perdido, porque ni me crié con mi papá, ni me creo ni con mi mamá. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Si tan solo tú lo invitas a cenar. Pero tienes que ponerlo en un lugar alto y exclusivo para Dios. Que ese lugar no lo puedan reemplazar ni tu mamá, ni tu esposo, ni tu hija, ni tu mejor amiga, ni tu escuela, ni tu trabajo. Ponle nombre. Que ese lugar solamente pueda ser de Cristo Jesús. Y mira, porque el Mateo 6, 33 nos dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Y que nos dice Mateo 22, del 37 al 39. Ama al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primer y el más importante de los mandamientos. Fíjate bien. Lugar exclusivo, lugar alto. ¿A quién? Ama a Dios. Busca a Dios. Y el segundo, porque también es importante. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el punto número tres del cual les quiero hablar es que dice, no pidas nada. No pidió nada, perdón. Pero recibió más de lo que merece. Y es que en la historia de la Tsunamita nos damos cuenta de que cuando ella le hizo ese lugar exclusivo a Eliseo, que representa a Jesús en este caso. Eliseo estaba loco por decir, Señor, tú tienes que bendecir a esta mujer. Tú tienes que bendecir a este hogar, porque mira dónde te tienen en primer lugar. Mira en la terraza, en lo más alto. Un lugar exclusivo para que tú te puedas aposentar ahí. Para que tú puedas vivir, porque primero está Dios, después está su familia y después todo lo siguiente. Para la mujer Tsunamita, Dios estaba primero. Mujeres, Dios está primero en tu vida. ¿Tus matrimonio se está destruyendo? ¿Está Dios primero en tu vida? Él tiene poder de restaurar. Mujeres, ¿tus hijos no están en la iglesia? Dios tiene poder para buscar y encontrar lo que se había perdido. ¿Amén? Mujeres, hombres, sientes que tu vida no vale nada, que todo lo que estás teniendo es constantemente problemas. Yo he venido al mundo. ¿A qué? Para que tengan vida y abundancia. Y yo he venido al mundo para vencer el qué? El mundo. Así que no se preocupen por los problemas que tengan. Déjenselo a Dios. ¿Acaso muchas veces nos repetimos ese versículo que ahora mismo no sé en qué libro está? Pero dice, Estad quietos y ve como yo obro. Parafraseado, parafraseado, no me vayan a sacar de contexto. Dios está constantemente buscando para ser lo mejor para ti. Y es que como la mujer suminamita le dijo al Liceo, Yo estoy bien entre mi gente. No necesito nada. Estoy feliz con tan solo saber que el profeta de Dios está arriba y tiene un lugar especial. Estoy feliz con tan solo saber que el profeta de Dios ha aceptado mi humilde invitación de comer en mi mesa, de comer mis manos. Quizás la mujer suminamita no era la mejor cocinera, pero le ofrecía lo mejor que ella tenía a Liceo. Mira, Mateo 6.34 nos dice, Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Esto no te lo está diciendo Nacira. Esto no te lo está diciendo la hermana Lidia, directora del Ministerio de Mujeres. Esto no te lo está diciendo cualquier anciano de la iglesia de Norwood. Esto te lo está diciendo el Dios Todopoderoso, el Dios Creador, el único que puede crear cosas. Te está diciendo, no te angusties, no te preocupes, ya mañana tendrás sus propios afanes. El de hoy, déjamelo a mí, que cada día tiene sus propios problemas, pero cada día yo voy a estar contigo. Cada día yo voy a luchar por ti. Cada día yo te voy a llevar de victoria en victoria. Y aunque sientas que tu vida está de fracaso en fracaso, déjame decirte que si tú crees en Dios, que si tú vives para Dios, que si tú invitas a Dios, que si tú tienes un lugar especial para Dios, tú vas a recibir más de lo que tú esperas. Y cada día tu vida va a ir de victoria en victoria en victoria, porque Dios no se queda con nada. Dios regala más de lo que tú y yo podamos imaginar. Y muchas veces nuestros ojos están vendados, así como el siervo de Eliseo, cuando la batalla, que Eliseo tuvo que orar para que pudiera ver los ángeles con espadas y fuego que estaban listos para luchar por el pueblo de Israel. Muchas veces tenemos los ojos vendados y no significa que no creamos en Dios, pero muchas veces Jesús mismo le dice a Dios, intercediendo por nosotros, porque eso fue a lo que se fue al cielo, ¿verdad? A interceder por nuestros pecados, le dice, por favor, Padre, mira mis manos, mira mis cicatrices, recuerda mi sacrificio, ábrele los ojos a mi hija, ábrele los ojos a mi hijo para que vea los miles y millares de ángeles con espadas de fuego dispuestos a luchar por ella, si tan solo ella o él dicen, entra Jesús a mi vida, cena conmigo. Puede ser posible que en el estado de vida que te encuentras hoy, sea en el primero, estás invitando nada más a Jesús. Cuando cenes con él, te vas a dar cuenta cuán bueno es él y te vas, vas a tener que construir ese lugar especial y te vas a dar cuenta de que Dios siempre te da más de lo que te mereces. ¿Perdiste el trabajo? Es porque Dios tiene algo mejor para ti. ¿Perdiste algo en tu vida que te ha causado mucho dolor? Y dices, hermana, perdí mi matrimonio, perdí mis hijos. Dios, estar quieto, Dios tiene algo mucho mejor para ti. Y es que los planes de Dios muchas veces nos llevan de una manera diferente por las manos enemigas de Satanás. Así como llevó a José de su padre a Egipto y lo llevó de maneras que Dios no quería, pero al final el propósito de Dios se cumplió en la vida de José. Al final el propósito de Dios se cumplió en la vida de la Tsunamita. Al final el propósito de Dios se cumplió en la vida del Pastor Ruiz. Al final el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida también. Y hasta que él venga, su propósito se va a seguir cumpliendo en ti una y otra vez. Y es que cuando sientas que los problemas se agobian, recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repetimos y repetimos y sabemos muchas veces ese versículo de memoria, pero muchas veces no lo creemos. Cuando estamos pasando por la angustia, decimos, sí, todo lo puedo en Cristo, pero siento que no puedo. Y es tan bien sentirnos así. Ora a Dios, porque Él es el único el que nos puede dar poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estamos ocupados en que Dios ocupe el primer lugar y más importante lugar en nuestra vida, todo lo demás viene por añadidura. Los milagros de Dios ocurren y la venda de nuestros ojos son quitadas para que podamos ver cómo Jesús constantemente está intercediendo por nosotros, cómo constantemente nuestro Dios está obrando milagros. Y es que Dios quiere obrar miles de milagros en tu vida. Como les había dicho, Eliseo representa a Jesús en esta historia. La mujer Tsunamita somos tú y yo. ¿Quieres tú ser hoy como la mujer Tsunamita y darle ese primer lugar a Dios que se merece? Invitarlo a comer. Quizás tú digas, hermana, no puedo porque yo tengo este pecado y estoy haciendo estas cosas malas. Pero en cuanto yo deje de hacer esto, yo ya le prometí a Dios que me voy a entregar a Él y públicamente voy a declarar su amor a través del bautismo. Pero yo no puedo ser una hipócrita. No puedo decirle me voy a bautizar porque me hacen falta tantas cosas para arreglar. Ese es un engaño que Satanás pone en nuestras cabezas. Jesús dice, ven tal y como eres. Invítalo a cenar nada más. Él va a hacer el cambio en ti. No vamos a ser perfectos de la noche a la mañana. Pero todo empieza cuando le decimos, sí, Jesús, yo quiero que comas conmigo. Sí, Jesús, yo quiero que vivas conmigo. Y tú te vas a dar cuenta cómo poco a poco lo que tú creías es imposible cambiar. Oh, hermano, hermana, Dios tiene el poder de cambiar lo que sea. Dios tiene el poder, mira esta absurdez es lo que voy a decir. Dios tiene el poder de hacer esta tierra redonda y convertirla en cuadrada. Si Dios tuvo el poder de hacerse humano, carne y hueso y vivir entre nosotros, Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa. por ti y por mí. ¿Quieres ser hoy tú la mujer sunamita? ¿Darle el primer lugar a Dios? ¿Entregarle tu vida a Dios? Públicamente a través del bautismo gritándolo, Señor, a los cuatro vientos, soy tuyo. ya no pertenezco a Satanás. ¿Quieres decirle, Jesús, te amo, te invito a comer conmigo, te doy el lugar más especial de mi corazón para que solamente tú mores allí y estar confiado de que Dios seguirá obrando milagros mucho más grandes en tu vida que ni siquiera nosotros mismos los podemos imaginar. Dios siempre está presente. Su plan de salvación es constante a través de todos los libros de la Biblia. Cada vez que lees un libro, Dios quiere recordarte que Dios tiene un plan especial para ti. Y es que mira, rápidamente voy a decirte esto. En Génesis vemos a un Dios que es aliento de vida. En Éxodo Él es el Cordero Pascual. En Levíticos Jesús es el sumo sacerdote. En Números el fuego de noche. En Deuteronomios Él es el guía de Israel. En Josué es la elección de salvación. En Jueces Él es el respeto. En Rú es el pariente redentor. En Primera y Segunda de Samuel es el profeta de confianza. En Reyes y Crónicas Él es soberano. En Esdras Él es el escriba y el verdadero fiel. En Nehemias Él es el que construye las murallas y vidas. En Esther Él es el ánimo y el coraje. En Job Él es el eterno redentor. En Salmos Él es la canción de la mañana. En Proverbios Él es la sabiduría. En Ecclesiastes Él es el tiempo y temporada. En Cantares de Cantares es el sueño de amor. En Isaías es el príncipe de paz. En Jeremías el profeta que llora. En Lamentaciones el llanto de Israel. En Ezequías el que llama del pecado. En Daniel el extraño que se muestra en el fuego. En Oseas el Dios que siempre es fiel. En Joel el poder del Espíritu. En Amos los brazos fuertes que te cargan. En Abdias el Señor Salvador. En Jonás el gran misionero. En Miqueas la promesa de paz. En Nahum nuestra fuerza y escudo. En Abacup y Sofaquías Él trae reavivamiento. En Agu Él devuelve lo que se había perdido. En Zacarías Él es la fuente. Y en Malaquías Él es el sol de justicia levantándose con sanidad con sus alas. Y esto solamente es en el Antiguo Testamento. Porque nuestra Biblia también tiene un Nuevo Testamento donde Jesús el Redentor mismo nace para decirnos las buenas nuevas Él mismo. Y es que mira en Mateo Marcos Lucas y Juan Él es el Mesías. En Hechos Él es el fuego purificador. En Romanos Él es la gracia de Dios. En Corintios el poder del amor. En Gálatas es la libertad del pecado. En Efesios Él es el gran tesoro de gran precio. En Filipenses es el corazón sirvidor. En Colosenses es el Dios y la Trinidad. En Tesalonicenses es el Rey que llama. En Timoteo Tito y Felemón es el mediador y nuestro fiel pastor. En Hebreos es el valor eterno. En Primera y Segunda de Pedro es el fiel pastor. En Juan y Judas el novio viniendo por su novia. en Revelación o Apocalipsis Él fue Él es y siempre será el primero el último el principio y el fin. Te das cuenta que en cada libro Dios revela su poder por ti. Dios revela una historia de redención y de amor por ti. Nunca estamos solos porque Apocalipsis nos dice que Jesús vendrá nuevamente. así que Él cierra con la historia más linda para recordarte que si en el Antiguo Testamento Él fue un Dios soberano en el Nuevo y en el Fin Él también lo será porque el que fue en el principio al final también lo será. Y quiero decirte eso esta semana Dios me quitó la venda de mis ojos de maneras que yo no pude ver y es que cuando esta semana el lunes fue el cumpleaños de mi mamá fuimos a Miami fue una fecha rápida y entonces fuimos regresamos y cansado pero el martes tuvimos una reunión y en la iglesia estábamos y alguien sabe cuál es la araña más venenosa que existe en la Florida la viuda negra pero también hay una viuda café entonces si los muchachos del audio me ayudan allá entonces en ese momento estábamos ya ya hemos terminado la reunión y salimos y mi niño de dos años es muy inquieto y estábamos hablando ahí el niño como que yo lo estaba viendo y de repente yo miro que él está como tocando algo y miro que es una araña la araña ya tenía una pata quitada de ella y me he identificado porque yo sigo varios grupos de culebras y insectos de aquí de la Florida para estar informada y yo miro la araña y digo espérate esta araña me parece a la araña viuda negra pero también hay una viuda café y esa era la viuda café es lo mismo nada más que la viuda café desciende de África y ahora mismo es la que está matando a las viudas negras pero los mismos el mismo veneno con los mismos síntomas y en ese momento yo me preocupé y dije ay no hay manera de que esta araña no haya picado a mi hijo de dos años porque si está con una pata ustedes creen que la araña no va a reaccionar la araña va a intentar defenderse y ahí como pudo no había tanta claridad cojo el celular tomo fotos a la araña por si tengo que ir al hospital mostrarle que araña fue y empiezo a revisar las manos de mi hijo y miro que no tiene nada pero mi preocupación sigue constante yo cuando le pasa algo a mis hijos me preocupo demasiado Jesús se preocupa demasiado por ti también y gracias a Dios lo bañé le revisé no tenía ninguna picada se durmió tranquilo pero yo siempre con esa angustia y esa angustia en el corazón y digo voy a llamar al al push and control al control de veneno de la florida o pociones no sé cómo se dirá en español y me dice mira el efecto de esta araña es que te da un dolor tan intenso que no lo soportas muchas veces ese puede puede rebosar porque ataca el sistema nervioso y para un niño tan pequeño de dos años que va a cumplir el próximo sábado ese dolor puede causarle otras complicaciones porque es un dolor tan intenso y me dice y coge todos los músculos grandes y te duele de una manera pero fuerte que tienes que llevarlo al hospital y si la infección y si la la mordida te coge una infección se te puede convertir te puede dar cangrina se te hace un hueco o puedes tener una alergia muy grande a la araña me dice pero si usualmente eso sucede después de 30 minutos a una hora pero si el niño está dormido y han pasado dos horas no sucede nada yo digo ay que alivio me dice me puedes mandar una foto de la araña porque yo cogí la araña como pude con un papel y lo metí en una bolsa en una botella de agua para tenerla ahí y me dice que yo no sabía tú le ves un un hourglass como un reloj de arena de esos que se voltean así en la parte de abajo de la barriga y yo yo le miro algo como anaranjado pero entonces me fijé bien y si lo tenía entonces si era una viuda negra nada más que café y me dice wow está grandísima tienes que sentirte muy agradecida que no la picó pero me llama como a los 20 minutos nuevamente el hombre y me dice mira yo necesito que por favor como está el niño no le digo está dormido tranquilo me dice yo necesito que tú lo mires por una hora y media más y digo ah porque él está en su cama y estoy aquí abajo con mi esposo bueno yo te recomendaría que subas te sientas jalado de él o estés jalado de él por si cualquier cosa solo para descartar gracias a Dios gracias a Dios me fui para allá pero no pasó nada pequeñez grande para mí pero tal vez tú dices es una pequeñez pero Dios libró a mi hijo de la picadura de la araña si Dios libra a un niño inocente que no tiene conocimiento del pecado que no sabe que esa araña le puede causar dolor que le puede causar un dolor tan intenso que lo puede mandar por días al hospital Dios así como ese niño te libra de muchas arañas y de la araña más venenosa que Satanás Dios te está librando y es que mira sé que el tiempo se me está alargando y voy a hacer esto en cinco minutos te pido que tengas paciencia mi vida refleja como Dios así como la Tsunamita tiene un plan especial yo crecí en un hogar donde mi mamá y mi papá se separaron cuando yo tenía menos de dos años mi mamá se vino para este país mi papá se quedó allá pero no fue un padre presente para mí aunque yo me quedé en la casa de mi abuelita paterna que era que había adoptado a mi papá ella era mi abuela de adopción pero yo la amaba como como cualquier abuela mi abuela favorita y yo a veces me encontraba quizás en en la poca sabiduría de mi abuela tener muchas veces me dejaba en casas extrañas de amigos y venía mi abuela materna y me recogía y me decía tú no puedes quedarte en casa de nadie por como el mundo está ¿verdad? y quiero decirte que Dios permitió que nunca nadie me pusiera un dedo pero sí te puedo decir que en mi inocencia jugando con la araña y roquitándole una pata quizás estuve en lugares no adecuados donde pude haber sido abusada tocada pude pude haber creado un trauma en mi mente pero Dios siempre me liberó y a través de los años fui creciendo no fui a una escuela adventista y yo miraba a mis compañeros como el día sábado ellos sí iban a excursiones de la escuela ellos sí podían hacer otras cosas y se podían vestir de cierta manera y yo siempre porque mi abuela materna me recogía el sábado para llevarme a la iglesia y me traía el domingo a casa de mi abuela paterna porque toda durante toda la semana yo vivía con mi abuela materna que fumaba bebía iba a fiestas y tenía una vida mundana o desordenada yo crecí ambigualente en esos dos mundos pero siempre la enseñanza de mi abuela el temor de Jehová que ella inculcó en mi corazón estuvo presente y te digo aunque yo participé de fiestas aunque yo estaba en ese ambiente nunca probé un cigarro nunca tomé una bebida nunca tomé una cerveza yo siempre me protegió porque él tenía un plan especial para mí y yo muchas veces cuando tú te crías así sin el amor directo de tu mamá o de tu papá te preguntas ¿por qué a mí? y a veces yo miraba a mis primos a mis amigos que cuando venía el día del padre en la escuela todos los padres estaban presentes el mío no estaba no importa qué parte yo tuviera cuando venía el día de la madre mi madre tampoco nunca estaba y no a veces iba mi abuela pero aunque las abuelas son tan especiales y te dan un amor tan único uno siempre añora ese cariño ese abrazo ese beso esas buenas noches que una madre o un padre te puede dar y crecí yo siempre decía a veces me sentaba en la terraza de mi patio llorando decía ¿por qué yo no tengo a mi mamá? era fuerte para mí cuando fue una niña y me decía ¿por qué mis primos sí? y tal vez en mi mente ellos podían gozar de unos privilegios al tener su mamá que yo no podía pero es que el plan de Dios era más grande para mi vida y cuando yo tuve 16 años pude vivir con mi mamá fue muy difícil porque ya era grande teníamos carácteres diferentes y hasta la vez la relación de mi mamá no es una relación apegada pero hoy por hoy le doy gracias a Dios que y con la relación de mi padre yo los amo y los quiero porque son mis padres pero tampoco es una relación así cercana pero hoy le doy gracias a Dios de que Él no me permitió vivir con mi mamá porque cuando mi mamá vino a este país ella se apartó totalmente de Dios y si yo hubiese vivido con mi mamá yo hoy estuviera en el mundo y no estuviera aquí y Dios y Dios sabe siempre lo que es mejor no importa lo que haya pasado en tu vida no importa si digas hermana a mí sí me violaron a mí sí me tocaron Dios tiene un propósito más grande para ti y digas a mí sí me abusaron y me daban golpes Dios tiene un propósito especial para ti por el cual hoy te encuentras a ti y cuando llegué a este país me fue difícil muchas veces quise regresarme a mi país por la relación tensa con mi con mi mamá pero la voz del Espíritu Santo siempre me decía aguanta aguanta y después yo gracias después yo conocí a mi esposo y y me casé con él al año de noviazgo y tuve una boda para mí en sueños y hoy que me encuentro en esta posición con mi esposo y mi familia me doy cuenta de que yo tenía que pasar por todo lo que pasé para poder valorar a mi familia para poder valorar la bendición de que es tener un hogar centrado en Cristo Jesús para poder valorar a mi esposo imagínense nosotros las otras culturas muchas veces pensamos que los cubanos son un poquito diferentes ¿verdad? y yo siempre tenía el concepto de que yo nunca me iba a casar con un cubano porque no me caían bien y y yo decía no ellos son como un poco discriminadores ante otras razas como la mía y como que ellos se creen mejor esa era mi manera de pensar y dije con un cubano jamás pero Dios tiene un propósito más grande del que yo pueda pensar y cuando yo miré a mi esposo no me gustó y me dijeron pero mira si te casas con él él viene de una familia donde no hay divorcio donde ha sido así donde tienen una valoración completamente diferente y como que mis ojos se fueron a ver porque yo siempre le decía Señor nunca permitas que yo me vaya a casar y me vaya a divorciar si tú ves eso por favor no quiero casarme por todos mis traumas y Dios me puso a ese cubanito flaquito alto que ustedes ven con muchos defectos pero con muchas virtudes y él vino a ser un restaurador a mi familia porque no solo él toda su familia me ha enseñado que la familia es algo importante que los hijos se educan con el temor a Jehová so quizás esta historia que tú escuchaste también se ha repetido en la tuya Dios tiene un plan perfecto para ti si tú le decides dar el primer lugar yo decidí darle invitar a Jesús a cenar darle un cuarto especial y lo que Jesús sobró fue mucho más de lo que yo pueda pensar así que quiero que hoy tú te vayas con eso en mente de que Dios tiene un plan especial para ti oremos iglesia querido Jesús que estás en los cielos te damos gracias porque tú eres poderoso Señor gracias porque tú trabajas de maneras que nosotros no entendemos pero que cuando estemos contigo en el cielo Señor nos vas a mostrar ese plan de salvación tan grande y perfecto y nos vas a enseñar de todas las cosas que nos libraste Señor y lo único que vamos a poder decirte sea alabado el Rey de Israel alabado sea el nuestro Salvador alabado sea Jesús Señor porque lo único que te vamos a poder dar es lo a ti Señor te damos gracias por las cosas buenas por las cosas malas y las cosas regulares que más o menos que pasan en nuestra vida Señor porque en todas si tú estás presente en todas tú nos estás cuidando Señor y quiero agradecerte por eso quiero agradecerte por la iglesia de Norwood quiero pedirte Señor de que bendigas de manera especial el ministerio de mujer Señor que las mujeres que hoy se encuentran aquí sean niñas ancianas o jóvenes Señor puedan ser mujeres de oración puedan ser guerreras donde ellas vayan representen tu amor Señor porque si tú dices que las piedras tienen el poder de hablar y predicar tu evangelio cuanto más nosotros que somos criaturas hermosas la niña de tus ojos Señor úsanos con poder y bendice a cada hermano a cada familia Señor y haznos saber de que si nuestra confianza está puesta en ti todo está ganado en el nombre de Jesús Amén